Bueno, estoy aquí en Nueva York y pues no debo de pasar la oportunidad de poder visitar a uno de los chefs más reconocidos que es mitad peruano y mitad pues venezolano. Él está el día de hoy haciendo una gran cruzada por Venezuela, también lo hizo por nuestro país con todos los chefs, por Perú, por los huaycos que sucedieron, cosas terribles en nuestro Perú, pero hoy le voy a sorprender, vámonos. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardísimas Ruth, bienvenida. Yo estoy muy contenta de estar aquí, mira, estoy por acá por Nueva York porque vengo a un festival amazónico por la fiesta de San Juan y sé que tú el día de hoy estás haciendo un evento, una cruzada por Venezuela. Sé que tú eres mitad peruano y mitad venezolano. Claro que sí, bueno, bienvenida primero que nada Ruth. Sí, estamos haciendo un evento de recaudación de fondos para ayudar a Venezuela. Hace un par de meses lo hicimos para Perú y ahora es la oportunidad de ayudar a Venezuela. De verdad José Luis, te agradecemos a todos los peruanos por esa gran cruzada que hiciste por nosotros, pero yo sé que estás aquí en Misión Ceviche, pero te traigo tu juanecito, ¿qué te parece? Para que comas tu juanecito. Tengo una idea, tengo una idea, ¿ok? Vamos a hacer un intercambio aquí. Tú me traes un juanecito, yo te doy un cevichito. Qué rico, rico, rico. Como dicen en la selva, mi boca se hace agua ya. Bueno, quedas cordialmente invitado tú y todos tus seguidores porque sé que tienes mucha gente que te sigue al tercer festival amazónico que será pues gracias a la cojona restaurant que también prepara comida de la selva. Claro que sí, están todos invitadísimos, vayan al tercer festival de la cojona, comida de la selva, espectacular, ya la he probado, riquísimo. A la cuenta de tres, no es reggae, no es rap, no es rock, ¿qué es? Es mi rimo y es pa' gozar, rico de la selva, así, así, rico. Delira, 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 pa' gozar, delira, delira, rico. ¡Gracias!